Bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a ir al colegio Juana Larco de Gamer De puras mujeres, puras mujeres, como le guste Esta vez le vamos a dar un video acerca sobre ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? Ay, no se Ah, ok, iba a decir que la trigo, pero bueno, que te quedo Soy de puras mujeres, ¿qué es lo primero que te fijas en un hombre? No, no, porque somos muy hombres Somos muy hombres Ya, ya, ya ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? ¿Qué es lo que odias en un hombre? ¿Qué? ¿Y cómo es tu chico ideal? Exacto ¿Cómo es tu chico ideal? Ah, no se No, no, ya No, no, ya Y bueno, ya Solamente, vea ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? Ah, esos sentimientos Que cómico ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? Los sentimientos, mi amigo ¿Los sentimientos? Sí ¡Oh, my God! ¿Qué es lo que odias en un hombre? Ah, pues no se ¿Qué es lo que odias en un hombre? ¿Qué es lo que odio? No, te odio ¡No, wey! ¡Ya la cagaste! ¿Cómo es tu chico ideal para ti? ¡Felicidades! ¿Cómo es tu chico ideal? Como tú Ay, disculpa amiga Pero tengo novia Una hora después ¡Ven a terminar una novia! ¡No! ¿Cuál es el floro barato que te han dicho a ti para enamorar? No, pues a ver una película, amigo ¡Ay, ya! ¡Ay, se me hace nomás en un chico! ¡Diablo, señorita! ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? Ah... ¡Ay! Los labios Me bailas Un poquito, bebé Uhhh ¿Qué es lo que odias de un hombre que... ¡Celo! Guadalajar Amén ¡Muena! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No le mientas a un mentiroso. ¿Cuál es el peor o barato que utilizan para ti para enamorar? No, no te acuerdo. Es la chica olvidadiza. Alan, eres tan pendejo que no te pudo insultar. Gracias. ¿Qué es lo que odias tú de un hombre? La mentira ¿La mentira? ¿Te ha tocado un chico mentiroso? Sí ¿Granposo? Sí ¿Qué es lo primero que te fijaste en un hombre? Te fijaste... ¿Dónde te acabo puesto? Todo No No Si lo tiene grande, ¿por qué lo tiene? Está bien ¿Nos es lo que odias de un hombre? Parece... ¿Qué es lo que odias de un hombre? No, no, no Al fin, al fin, al fin Al fin, al fin, al fin, al fin Eso me prende ¿Cuál es el floro barato que te han dicho a ti para enamorarte? No No ¿No quién? Hola Hola, si Hola, nina y te enamoras Sí, o no Dile hola, nina y te enamoras Hola puta, ¿cómo estás? Hola papacito, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que te fijas tú de un hombre? El trabajo. El clasero. ¿Qué? Te ensayo mi clasero y ya te lo sé. ¿Qué es lo primero que te fijas de un hombre? ¿Qué es lo primero que te fijas de un hombre? Hola, sus ojos. Hola. ¿Qué es lo que es? Te fijas primero en un hombre. En su físico, en su sentimiento, no sé qué. Esa sería... Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Cuál es el floro barato que te han dicho a ti para el hombre? Que siempre voy a echar contigo. Y nunca están contigo. ¿Qué es lo que tú odias de un hombre? Que sean perros. Locas. Es otra señal de que su hijo es un pendejo. Mátelo antes de que se reproduzca. Hágale un bien a la sucia. ¿Cuánto es 2.099 más 1? ¿Qué? ¿Cuánto es 2.099 más 1? 2.099. 2.099. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. 2.099 más 1. 2.099. 2.099 más 1. 2.099 más 1. 2.099. ¿10.000? 3.000. ¿Estás segura? 2.099 más 1. No, no. Vamos. 2.099 más 1. 2.099. 3.000. ¿3.000? ¿3.000? 3.000. 3.000. 2.100. 2.100. 2.100. 3.000. 3.000. ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. ¿Cuánto 2.099 más 1.00? ¿1.000? ¿1.000? ¿1.000? ¡Suscríbete al canal!